qué tal amigos de brode bienvenidos al primer episodio de chidori del año del 2021 sí muy contento de estar por fin de regreso aquí con por fin de regreso mucho con folkins para hablar más de véanle las patas válgame traes fuego te vas a quemar ándale cuidado que te vas a quemar así es muchachos bienvenidos a esta edición nueva en la que pues nos vestimos yo creo que de gala porque me siguen en instagram pues me metí a un concurso de diseñar hay unos jordan 5 y pues fui afortunado ahí los chicos de los patrocín en los oye los estén pues gané fíjate hasta eso no fue dedazo y gané de hecho estuve viendo ahí todo el hashtag y y si hubo otros también muy perros pero pues dije a mira si este sí me luce no la neta si vayan ahí al instagram de folki porque hizo unos jordan 5 muy chidori sí estuvo inspirado en el eva 1 y en el eva 0 1 en el berserk mode en el de ya de you are not alone ahí este nos basamos en esos colores y pues a la banda le gustó también a los chicos de los tipos si muy perros así es muchachos así que ojalá como ya vieron probablemente en la miniatura y con folki ya de una gran introducción hoy les vamos a presentar los jordan 5 wata o aquí están mira qué bonito este caja obviamente muy jordan y pues algo este son pues rarones ya porque pues es uno de un color y otro de otro porque pues así la línea guata de nike pues es esto no es como disruptivo es exactamente son varios pares en uno es este pedo de diferentes este pares es esa onda no es justo esa onda le es para andar ahí es de fallo pues sí así como dice folki para andar ahí de fallo que la neta la serie wata o de esta línea wata empezó con los dongs policía con los dongs nos vamos a contar un poquito más a profundidad la historia de este par pero celebramos 30 años en el 2020 este par del jordan 5 y pues justamente le tocaba ya entrar a esta línea de la wata que justo este muchacho es toma como inspiración el tokio lo pueden ver aquí aquí está y allá es el shanghai que este simbolito se hizo muy popular en los jordan 5 y en el tokio cuando abrieron la primera tienda jordan en tokio entonces ese es de los pares más buscados y este se volvió bastante cotizado diría yo por lo mismo porque no habíamos visto el amarillo ni el tokio desde ese lanzamiento entonces no hay aparte se supone que son varios para o sea como les dijimos son varios pares en mezclados en los dos realmente el interior este creo que está basado en el en el del fresh prince es justamente este este como este pato y sal del príncipe de beler y acá en otro entonces son varias como varios cosas en uno la suela está verde que originalmente es transparente como es exactamente como está que el jordan 5 muchachos fue el primer jordan en tener esta suela transparente antes ya se había hecho con el mag de volver al futuro donde lo vimos ahí donde trinker hatfield se puso a experimentar además de eso pues vamos a llevarnos unos jordan y este muchachos pues sí muy emblemático porque también el jordan 5 pues llega con el primer campeonato de michael jordan en el 90 donde ya hace historia prácticamente porque en los 90 sólo eso le faltaba y por eso es tan emblemática esta silueta polky se lució le jugó le apostó gran dinámica por cierto también para participar por este par y muy contento de tenerlos aquí para contarles un poquito más del jordan 5 de la historia está increíble la historia del jordan 5 este 2020 ha sido sin duda alguna uno de los mejores años para los sneakerheads y coleccionistas de pares importantes y limitados del jordan brand y no podíamos despedirnos de este año sin una silueta importante y emblemática para todo el hype y obvio para todos aquí en chidori fue así como llegó a nuestras manos el nuevo air jordan 5 what that uno de los experimentos más emblemáticos de la marca y que mantiene la celebración del 30 aniversario del 5 una de las siluetas consentidas de michael jordan y que se mantiene relevante para los amantes del hype antes de pasar a hablar de lleno de los elementos que conforman esta nueva silueta nos centraremos en conocer el pasado y el impacto que ha tenido el jordan 5 para la cultura del streetwear desde su debut en las duelas hace poco más de tres décadas para febrero de 1990 lo único que michael jordan necesitaba era coronarse campeón de la nba si bien su impacto en la duela era importante para el deporte los seguidores del deportista y su equipo todavía había algunos contrincantes que se sentían como verdaderos dolores de cabeza siendo los pistones de detroit algunos de los más difíciles de superar si bien la carrera de michael jordan estaba despegando y a punto de llegar a la cúspide fue durante la temporada de 1989 1990 que empezó a destacar por marcar sus anotaciones históricas logrando incluso marcar 92 puntos en un partido usando los jordan 5 el mismo par de sneakers que hacían sentir a michael jordan en la duela con un batallón completo de la fuerza aérea de los estados unidos el diseñador detrás del insuperable jordan 5 fue nada más y nada menos que tinker hatfield quien inspirado directamente por un jet de combate p 51 mustang de la fuerza aérea estadounidense trasladó toda esa velocidad impacto y fuerza a un par de sneakers con la intención clara de demostrar poder y dominio en la cancha durante los juegos de básquetbol los aviones de combate p 51 mustang fueron de los más utilizados durante la segunda guerra mundial y formaron parte importante de combates en la región de europa asia y hasta el pacífico su insignia principal estaba en el frente del avión y los lados donde los pilotos dibujaban figuras que simulaban los dientes de tiburones blancos dando una sensación de mayor agresividad para el momento del combate tinker hatfield representa esas formas agresivas en el midsole y los side panels del jordan 5 pero eso no es todo lo que vuelve tan especial al air jordan 5 además de las figuras agresivas y las similitudes con los equipos bélicos este par también fue el primero de la serie jordan en presentar un outsole traslúcido tinker hatfield ya había experimentado con el elemento así al diseñar los air mag para la película back to the future 2 pero en un par de jordan para las velas el impacto visual era realmente distinto en este par también debutaron los materiales reflectivos la lengüeta del jordan 5 destacaba por el tipo de material distinto al de toda la silueta y por lo llamativo que era al recibir la luz directa con el tiempo se popularizó pero fue en este par de sneakers que jordan brand comenzó a volverse más experimental la llegada del jordan 5 a tiendas fue todo un éxito con un precio de retail de 125 dólares logró agotarse en varias tiendas en los eeuu y posteriormente alrededor del mundo el lanzamiento original llegó con cuatro colorways distintos mismos que al día de hoy son muy buscados limitados e importantes para los sneakerheads white black black metallic white fire red y el extraño pero con sentido white grape para septiembre de 1990 el jordan 5 ya tenía el camino perfecto para popularizarse e impactar aún más a varias generaciones alrededor del mundo por un lado michael jordan ya se había embarcado en la temporada que lo llevaría a convertirse en campeón de la nba y al mismo tiempo se estrenaba en televisión la popular serie protagonizada por will smith claro que nos referimos a the fresh prince of bel air en muchos de los episodios podemos ver a un joven smith actuar pisando varias siluetas jordan siendo los jordan 5 los más populares emblemáticos para el personaje y una referencia clara en la actualidad para todos los que recuerdan sus temporadas al aire siendo los jordan 5 the grape los más populares y buscados entre sneakerheads cabe destacar que desde su lanzamiento original en 1990 no lo vimos hasta 16 años después con un relanzamiento conmemorativo de la serie por allá del 2006 y más recientemente con nuevas reediciones de celebración a lo largo de los años el jordan 5 ha logrado convertirse en un verdadero grail para los amantes del juego del hype colaboraciones con brands como supreme por el día del 2015 elevaron el valor general de la silueta hasta los cielos también ha habido colaboraciones fuertes con equipos como el paris saint germain y más adelante con otras como off-white los precios en la reventa como ya lo imaginarás están inalcanzables desde su lanzamiento este par de sneakers ha sido por demás popular entre los coleccionistas hemos visto muchas colaboraciones y hoy llegó el turno de hablar de esta versión guata la serie de lanzamientos de nike y jordan en la que toman como inspiración la mezcla de colorways emblemáticos de sus siluetas para lanzar un par con piezas de muchas otras versiones creando pares únicos en su estilo en su construcción y prácticamente irrepetibles la serie guata lleva varios años en la escena y la popularizaron los dunks hace tiempo sin embargo puede que para muchos nuevos coleccionistas se sienta como algo destructivo y extraño pero esa es la intención clara del par el air jordan 5 what that que sigue con la celebración del 30 aniversario del modelo icónico incluye una amplia variedad de materiales y combinaciones de colores de versiones no originales del modelo se pueden ver por ejemplo toques del jordan 5 tokyo el rey jimbu el green bean el army olive y el kwai 54 entre otros el calzado se completa con los logotipos bordados de las ediciones shangai y tokyo el resultado de estas combinaciones es un air jordan 5 que llega mucho más allá que todos los anteriores en cuanto a la construcción de este par de sneakers destacan los elementos tomados de los colorways antes mencionados siendo el tokyo el amarillo el probablemente el más representativo por su similitud con el lanzamiento original que fue exclusivo de japón en la inauguración de la primera tienda jordan en el país nipón sucediendo algo similar con los shangai en el lado rojo cada zapatilla portando con orgullo el logo emblemático del colorway la construcción del upper y los side panels predomina el suede como material principal y aunque las flat laces negras pudieron ser más llamativas no podemos negar que lucen bien al usarlas y sobre todo con la malla plástica de los side panels y que invade parte del upper las lenguetas probablemente sean para algunos el elemento más distintivo e importante del par ya que retoman los materiales reflectivos para hacerlos más llamativos y seguir diferenciando uno de otro este fue un vistazo directo al nuevo air jordan 5 what the uno de los pares más raros del jordan brand pero que reúne pedazos de historia de la marca que pocos podrán superar su comportamiento entre coleccionistas sigue siendo extraño pero el paso del tiempo y los años determinarán su impacto general en el juego del hype la industria y veremos si logran vender como uno de los grados más buscados pues ahí está muchachos un vistazo a profundidad a este jordan 5 gran historia realmente pues la influencia que se hicieron también muy populares porque pues ahí will smith los usaba en el show este todo lo inspirado de tinker hatfield sobre los aviones estos mustang los mustang 75 que son emblemáticos que tienen ahí las como las fauces de un tiburón que es inspirado en estas cositas de aquí exacto que yo no sabía esa onda de que tinker hatfield siempre se enfocaba mucho como en la actitud que traía jordan en ese tiempo y eso se inspiraba para hacer los tenis por ejemplo pues en esto pues dice no pues que este güey siempre es como un depredador que anda en chinga siempre estaba en ataque y pensó que anda también en ataque los aviones y gracias como esas analogías y pues los hacía y gran forma de aterrizar y materializarlo yo creo que en una silueta también ahí jordan lo ha dicho abiertamente que es de sus favoritas de ver junto al 4 y el 1 que son como sus más emblemáticas el jordan 5 como dice folky también muy popular por will smith es imposible que le quitaba las agujetas se las quitaba porque este este tenis es de los primeros que tenían como un elástico adentro y entonces él se las quitaba porque pues las agujetas se le hacían como demás y de hecho sí y de hecho después sacaron una versión sin agujetas que usted está como sellado exacto ya ni siquiera tienen los hoyos y tienen los colores estos del famoso grey del grey que justo hay hay un par hay muchachos especial que celebra al príncipe de bel air porque inicialmente pues no estaba pensado para la serie sino que se hace popular a través de will smith y después por ahí del 2016 sale 2006 o 2006 no recuerdo bien pero sale una versión específica del príncipe de bel air que ahorita es carísima esa versión de the great yo la quiero pero está increíble creo que es tres versiones está esa del 2006 está 2013 o 2016 salieron dos la de sin agujetas y la que es este ya con agujetas y traía este patrón este como noventero ojalá pero pues tío film usaba pero si ya en escenas y en escenas icónicas ahí este del veler cuando el cómo se llama jazz su compa ya se pone a tocar la batería y sale bailando y trae los black metallic y el de great muchachos muy popular seguramente cuando regresa y la casita está vacía tenés el bill smith ahí triste a mitad de pero muy contento gracias porque qué bueno que les y para la les haya gustado este programa y tuve suerte otra vez muchachos y entramos sigamos ganando verdad como siempre como belinda a la hacemos con ganando como siempre como siempre yo envidia mucho a folky y este jordan 5 específicamente el amarillo el tokyo les tengo miedo porque este material es muy delicado fíjate siempre es de los mejores construidos tiene grandes materiales pero si es o sea es este como el cómo le llaman este el nuevo con este es como obviamente si se llega mucha humedad si se maltrata entonces hay como que tratarlo más los vamos a cuidar el pelente o algo para la lluvia y con estos estos no creo que barbacha no es barbacha estos nomás son para andar ahí en boda pan a fresco en boda y este ser el payecito de la boca pero gracias muchachos esperamos que les haya gustado bienvenidos a pues nuevos episodios de un gran año para chidori porque se vienen cosas chidas vienen cosas perronas y lo vamos a jugar un chingo al fuego diría yo gran año para usar tenis en casa ahora otro año más ya entrenaron uno prepárense porque éste los van a usar un chingo para las juntas en zoom para que no se vean las pantas gracias nunca los queremos nos vemos ya saben fun a la fun a la no 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 Gracias.